Buenos días, aunque parezca de noche son las seis y veinte de la mañana, me he despertado ya hace dos horitas porque yo, aunque sea domingo hoy, madrugo, madrugo porque si no luego el lunes me cuesta horrores. Tengo a estas dormidas y bueno, estoy aquí en el ordenador viendo cositas moneando hasta que se despiertan. ¿Qué deciros? ¿Qué deciros? ¿Qué deciros? Deciros que a Tamara la tengo constipadilla, así que ahora cuando se despierte lo haremos un zumito de naranja. Vamos a dar ello y a darle a mimitos. Está bebiendo, ¿eh? Se te va a caer. ¿Te gusta, Martí? Solo si es con pajita. Buenos días, Tamara. Buenos días, cuchupletillas. Gracias, Kari. Nada, mi Dios. Estoy constipadita porque parece que salimos de una y nos metemos en otra. Y mi Kari me ha hecho un zumito de naranja llena de vitamina C para ponerme buena. Brindemos. ¿Y Martina? Que a su padre le enseñó a... Bueno, es más ella sola. Sí, pero que un día le diste salgo con pajita y de repente supimos que sabía... Martina, ¿la galleta es mía o tú ya? ¿A quién le ha hecho papá el desayuno? ¿A mí o a ti? ¿A los dos? Aquí es que había galletas y de repente ya no hay. Te beben mi zumo, te comen mis galletas... Qué sinvergüencilla eres, ¿eh? ¡Cumpleaños feliz! Aquí están tiras, ahora mismo. Desde el día en que naciste, has sido siempre y serás un amigo para todos. ¡Felicidades, abuela! Venga, aquí está la vispa por la noche. Bien, bueno, mejor. Porque Jonathan me encontró un ibuprofeno por ahí. Ah, bueno, pues luego te llevas de aquí. Cuando vengáis luego a la tarde, venís para... Sí, si no... Si no iba a comprar a la farmacia. ¿Eh? Si no iba a ir a ver... A comprar a la farmacia. Pero me encuentro mejor. Encima me ha preparado un... Un zumo de naranja. Vamos a hacer esta tartita. Una red velvet de esta de una marca americana. Que, bueno, pues para productos americanos. Pues tenemos que elaborarla. Será sencillita, será como las de estas típicas de Royal. De momento, dentro solo viene esto. Lo malo, las instrucciones, que vienen un poquito en inglés. Un poquito. Un poquito todo. Y vamos, pero... Esto se entiende bien. Bueno, veis, hay tres huevos. Una taza de agua. Un tercio de taza de aceite... Vegetal. Que será girasol, creo. Y... Calentar el horno a... Ciento... No, 350 grados Fahrenheit. ¡Tamara! ¿Qué? ¿Cuántos solo grados Fahrenheit? No, no sé. Vamos a la convertida. Dale, dale. Va. Ah. Qué mal enfoca esto, ¿no? Ahí está. 180 grados. Vamos para allá. Calentar el horno a 180 grados. Calor por arriba y por abajo. Ciento, tonto. Pues nada, un vasito de agua. Un tercio de aceite de oliva. Un tercio de vaso de aceite de oliva. Tres huevos. Y esto. No hay mayor misterio. Ahora os voy a enseñar. De girasol. Parece la mitad, pero en realidad ha sido un tercio porque la parte de abajo es más estrechita. No sé. Matemática. Un vaso de agua. Tres huevos. Y lo que venía en la caja. Al lío. Bestias. Mira, para que veáis cómo se está poniendo. Ese tomate frito, de verdad, ¿eh? Estoy flipando con este color. O sea, esto de la red verde. No le queda ya casi grumo. Pero antes de terminar de batirlo bien, quiero darle un poquito de mantequilla al molde que vamos a utilizar para que no se nos pegue. Y lo tenemos dentro del horno, así que a esperar. Pues eso, que ya hemos recogido la casa por encima. Los domingos no son para estar recogiendo. Los domingos son para disfrutarlos en familia. Y bueno, ya está el resto de la semana como para hacer las obligaciones. Y bueno, también me he maquillado y mirad, me he hecho algo especial en los ojos. Porque nunca me suelo echar sombras, pero hoy me he echado sombras. Hoy me las he hecho. Contra las sombras. Y bueno, ya ha salido el... El de pool. El chunny me estaba tirando y le voy a matar. Le voy a matar. Se ha levantado hoy chistoso, ¿sabes? De eso que no para de vacilar. Bueno, que ha salido ya lo que es el bizcocho, ¿no? La tarta. Lo que pasa es que se está enfriando. Sí, y ha salido mal. Por culpa de cámara. No, por mi culpa no. Porque me ha dicho, ¿tú crees que eso subirá mucho? Y nuestro molde para hacer bizcochos es pequeño. Y le he dicho, pues llénalo por la mitad. Por si sube, pues que no se desborde eso por el horno. Y no ha salido muy grande. Así que... No ha salido muy grande, eso no fue muy elegante de decir que no ha salido grande. Bueno, y luego van a venir Roberto y Natalia. Sí, yo les dejo en track, claro. Jonathan. Qué vacilón está el tío. Bueno, luego vendrán Roberto y Natalia sobre las 5 de la tarde o así, porque vamos a grabar un vídeo. ¿Decimos qué vídeo? Sí, pues el de las tartas. Vale, vamos a probar dulces chalamericanos. Así que quieren merendar gratis, no sabían cómo decírnoslo. Y van a venir a las 5 a probar guarretitas. Y nada, luego tenemos que grabar rápido porque sobre las 6 o así tenemos que irnos a casa de mi abuela, que es su cumpleaños y lo va a celebrar la mujer. Así que, bueno, pues eso. Pues hoy tenemos el día movidito, ¿verdad? Así la mañana se presenta un poco más tranquilita. Pero bueno. ¿El día que libras cuando más cosas hay que hacer? No te oyen, Kari. Pero mirad, mirad qué pose de cansancio. De la vida, no puedo con la vida. Toma, yo ya lleno. Bien, mira papá que bien recoge. Bien. El cubo que me dice papá, ¿eh? Está a dos cosas el pobre, está. Haciendo el arroz, que nos va a hacer arroz con setas. ¿Qué estoy comiendo? Para comer. Mira, mira, mira. Sucio está todo. A mí me pone muy nerviosa ver la cocina sucia. Mirad, ha salido pequeña y mal por mi culpa, no por la de Jonathan. Ay, 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 explícalo bien. Bueno, Jonathan ha abierto por la mitad el pastel, el bizcocho. Y le ha puesto queso fresco. Y le voy a poner un toque de chocolate. Bueno, un toque y ya está. Va a quedar demasiado empalagosa, ¿no? No. Eso es para los crepes. Cuando crepes que me ves, cruzo la pared. ¡Oh! Pedazo de bizcocho. Ah, mira, este trocito va aquí. Se queda ahí hueco, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! Y bueno, me dirijo a comprar porque quiero comprar nata. Porque no tenemos y quiero que quede bien la tarta. Ya que pensábamos hacer una corta de chocolate, pero blanco, pero no teníamos nata líquida. Lo he intentado hacer así porque sí con leche y ha salido fatal. Así que vamos al patio. ¡Hola! Conseguido. Vamos para casa. Bueno, muchos letillos, como veis ya me estoy vistiendo para grabar el vídeo. Y al final no van a venir Roberto y Natalia porque Natalia se encontraba mal, estaba así un poco pachucha. Así que al final no vamos a grabar solos. Pero bueno, no pasa nada. Y ahí tengo a mi trastillo que está trasteando por ahí. Os quería enseñar unas cositas que compré yo Natalia el otro día. Porque fue al... Bueno, doblaba todo el día, entonces no le daba tiempo a venir a casa a comer. Entonces se quedó en un centro comercial que hay al lado de su trabajo. Y compré unas cosas a la niña porque la verdad es que la necesitaba ahora para cuando venga la primavera verano. Tenemos que renovarle cosas del armario. Porque sí que es verdad que os decía el otro día que había sacado las cosas de primavera verano del año pasado y había cosas que le venían. Porque, por ejemplo, tenía cosas de 9 a 12 meses o 12 meses que, por ejemplo, le vienen, le están bien. El año pasado le estaban grandes y ahora le están perfecto. Pero bueno, por ejemplo, tema de pantalones que sí que ha dado más el estirón. Entonces le vienen pesqueros, pues sí que teníamos que hacer. Así que le compré en el Zara. A ver si lo podéis ver. Estos vaqueros que son así en un azul clarito. Y esta es la talla. 18 a 24 meses y estaba a 12,95. Y están súper chulos porque a mí ahora para la primavera verano me gustan más así claritos, estilo claritos que más oscuros. Oscuros me suelen gustar más para invierno. Y luego le cogió un conjunto del H&M. El año pasado estaba en el H&M en el Zara. Igual, pero rosa más oscurita. Y este año no me están en el... Y me faltan los pantalones. Y venía con estas mallas. Y las dos cosas valían 14,95. Así muy chulo. ¿Verdad? Mira. El conjunto. Es súper chula. El conjunto, las mallas y la camiseta valían 14,95. Y por último, estas zapatillas. Que son las Superstar de Adidas que me encantan. Son súper chulas. Y también estaban las John Smith, creo que se llamen. Pero me gustaban más estas por la puntera. Y bueno, había de más colores. Había en verde las rayitas. En rosa las que se sabía. En azul clarito, en azul oscuro. En negras, en blancas. Pero bueno, a mí me gustaban más en rosas. Y es que me encanta porque veo que estas bambas pegan para todo. Y en verano, pues las va a sacar muchísimo provecho. Toma, papá, papá. Cómete a tu hija, tú. Adiós. ¿A dónde vas? Adiós, papá. ¿Qué te das? ¿Llamas? No vive nadie ahí. ¿Llamas? ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Hola, vecino! ¡Dí hola! ¡Hola! ¡Oh, su papá! ¡Arre, que viene, papá! Se quiere subir ¡Hola, nenes! ¡Dile hola a los nenes! ¡Uy! ¡Tres! ¡Oh, tú has caído saltando! ¡Una, dos y... ¡Salta! ¡Bien! ¡Y papá! ¡Papá! ¡Y papá! ¡Mira, papá! ¡Papá! ¡Llámale, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¿Le ponemos el plástico entonces? Bueno, ahora se lo pongo No hace tan mal día ¿Llaves? ¿Llaves? ¿Llaves, reloj? ¿Cabeza? Cabeza ¿Llava la cabeza? Bueno, cuchufletillas Pues... Vamos ahora mismo al centro comercial A comprarle a ver si vemos algún regalito para mi abuela Que hoy es su cumpleaños y lo celebra Y la verdad es que no hemos tenido tiempo antes para ir y comprarle algo Entre lo de mi abuelo Cosas que se han acumulado por hacer en Youtube En casa En fin, que no he tenido tiempo para nada Así que encima Los días que he tenido libre He estado con ella Así que no hemos podido ir Y yo no tan solo librar los domingos Así que, bueno Pues vamos al centro comercial A ver si me muero un salgo para mi abuela Bueno, y con chufletillas Nos hemos visto en la película de Deadpool Mientras que comíamos Y luego, bueno, ya... Después de comer también Sí, haciendo la digestión más bien Y está súper chula Me gusta un montón Me ha parecido súper divertida Y de verdad os lo recomiendo 100% Porque tiene como de todo, ¿no? Tiene amor, trama, risas Me gusta mucho, de verdad De superhéroes Mira que yo siempre tiro más por DC que por Marvel Porque las cosas como son a mí De Batman me sacas Y ya pocos superhéroes me gustan Pero Deadpool me ha parecido muy... Ah, bueno, también me gustan las últimas de Spiderman Porque el protagonista como que es muy gracioso y tal Y me gusta que también tenga así un poco de risa, ¿no? Que no solo sea voy a salvar a la ciudad Bueno, el caso es que me ha gustado un montón Porque me ha parecido súper graciosa Me ha partido de risa Y está genial, de verdad A Jonathan le gustó mucho Sí La he visto dos veces Como os he comentado antes Una en latino y otra en español Lo que pasa es que muchos chistes De que decías latino no las has pillado Hasta que las has visto en español No las has visto en español Por eso ¡Hola! ¡Toma! ¡Mírate, papi! ¡Hola! 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 ¿Qué haces? ¡Ay, monta! ¿Tus cosas? ¡Hola! ¡Hola! ¡Esto dura más que cuando yo era pequeño! En fin, tenemos el regalo de mi abuela A Jonathan ya le tenía mareado Ya me estaba en plan... Mira que hay tres tiendas, ¿eh? Sí, porque la mitad están cerradas Pues eso, ya le tenía loco Así que ya vamos a la casa de mi abuela A darle el regalo que esperemos que le guste Y nada A comer Tortilla sin cebolla que ha hecho a Jonny Tortilla con cebolla que ha hecho a los demás Estoy empachado de... De lo de... Sí, es verdad Cumpleaños Feliz Te va a danzar a la abuela Cumpleaños Feliz Te des... Qué desplante, ¿eh? Baña desplante que ya he hecho Baña desplante ¿Cómo te sientes con un año más, abuela? ¿Eh? ¿Cómo te sientes con un año más? ¿Dónde dejo esto? ¿Pero qué va, abuela? ¿Dónde lo estás? Esto es como un arroz Un día es un día A ver, te hemos comprado estos Los he elegido yo Pero si no te gusta te traigo el ticket No, el ticket está dentro de la busa Sí, te traigo el ticket por eso A ver si te gustan A ver Si me gustan Pero si no te gustan Los descambias No pesan nada Por eso los he cogido Porque no pesan Y son buenos A mí con que me entren mis agujetes Es un 36 Debería, ¿no? Porque tú usas un 36 Si, ¿no? Te traigo el ticket Lo cambias y ya está Son súper bonitos, ¿a que sí? Ah, fíjate que es con la tía ¿Te gusta? Son muy parecidos a los que lleva A ver otro día la gemela Digo, la... La Noe La Noelia, sí ¿Te gustan? Me gustan Tiene pinta de ser cómodos Por lo menos Yo no lo digo ¿Verdad? Tiene pinta de estar bien, chico Te han gustado, ¿no? Ya hay un besito, abuela Ay, mi abuela Que cumple 25 años Nos llevamos 3 añicos Pero aparentemente, ¿eh? Mira, ya veo Tortilla Sin cebolla Paglioni Queso ¿Puedo coger un cachoqueso? Mmm Me gusta Lo has quitado Que lo pone Que bien maneja en la tabla, hija Johnny, hay que comprarle un gatito a esta niña Sus gatos Era loca los gatos Pues De repente estamos así tan tranquilos Y Martina pone vídeos sobre gatos En Youtube Y de repente vemos como se parte de risa Y le está haciendo todo a los gatos parece Tenemos como que comprarle un gato Aunque sea de peluche Jonathan Así que le puedo hacer Se ha salido Bueno chubletillas ya estamos aquí en casa acomodadísimos en el sofá Ahora nos vamos a tomar unas fresas con nata Porque ha sobrado nata de la red velvet Y estamos aquí viendo la tele Y nada pues que nos queremos despedir Porque somos así de guay Bueno pues eso Y pues como nos habéis mandado Snapchat Vídeos En los que queréis salir en el blog para Conoceros un poquito más Poneros cara Y pues sentirnos un poquito más cercanos con vosotros Pues vamos a verlos A ver que hay Hola Tamara Os quiero mandar un besito a tía Johnny Y a la princesita de la casa Martina Oh pero no Natalia A O Bueno Natalia A O Pues un besazo muy grande Y gracias por enviarnos el vídeo Porque pues así necesitamos más Hola Tamara Bueno Eres la mejor youtuber Un besito Y por fin saldame en un vídeo Besito para todos Muchas gracias María Rubia 1112 O 11 del 12 Que seguramente no es la muchacha El 11 del 12 Que muchísimas gracias por tus palabras de cariño Y de que te guste nuestro canal Y que tú también nos gustas mucho a nosotros Buenas noches Soy Aroa de Barcelona Y quiero mandaros un beso Y un abrazo enorme Que valéis mucho Y que os sigo Que me encanta vuestro canal Muchas gracias Aroa de Barcelona Un besote muy muy grande Otro Otro Hola Saluditos a Martina A Tamara Y a Jonathan Un besito muy grande Familia Que bomba rica Más graciosa Es que Piziz A ver A ver tranquila Piriz Reluz Rocío Piriz Reluz Rocío Madre mía Menudo nombrecito Que te has puesto Facilito Facilito De pronunciar Un besote Muy muy grande Y muchísimas gracias Por enviarnos saluditos Y conocerte un poquito más Hola Que bajito habláis Bueno Cuchupletillas Pues estos han sido Algunos de los saluditos Que nos habéis enviado Por Snapchat Tampoco tenemos Mucho tiempo ya Porque si no se va a hacer El blog como eterno Y ahora tengo que editarlo Así que nada Que espero Que me mandéis Más saluditos A mi Snapchat Ya sabéis Que es Clarice El canal Que ahí me podéis encontrar A veces subo Cosillas Por ahí Y que nada Que muchísimas gracias A todas las que nos habéis enviado Cositas A todas las que nos veis A todas las que nos ponéis un like Nos saludáis Nos comentáis Que os queremos demasiado Un besote Muy 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 grande Y nos vemos el próximo día Adiós Martina Adiós Adiós